Hola, soy Andrea y estáis mirando L'Odyssey de Canary. ¡VVPN! ¡VVPN! ¿Por qué es más fácil ? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es la práctica, qué es la práctica! ¡George, Kathleen! ¡Qué es la práctica! ¡I´m muy desculpa! ¡Es que no hay que ir. ¡Va a ser la práctica! Pues estoy con mis compañeras Emily, Kaelen, Daniel, Luis y Yuli. Pues estoy con mis compañeras Emily, Kaelen, Daniel, Luis y Yuli. Lo tenemos muy bien organizado porque nos vamos turnando, de cocinar se encarga más Luis y de limpiar, vamos limpiando todas, un día limpia una los platos, otra otra y así. ¡Ambord! 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 ¡Den ¡Ambord! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!